Música Gracias, con todos los estudios nos encontramos acá en la comunidad La Mesita La Mesita, ¿esta que calle es? La calle 8 La calle 8, bueno los vecinos nos habían informado que bueno por acá nunca han venido a hacer el proyecto pero ellos tenían cableado eléctrico y se los quitaron ellos les piden con urgencia a las autoridades sea el presidente de la república sea el ministro de las comunas el gobernador, el alcalde que se aboquen a esta necesidad problemática con la gran cantidad de personas que hay acá hemos visto una gran cantidad de niños personas discapacitadas, mujeres embarazadas de verdad por aquí vamos caminando de verdad, bueno y aparte del asfaltado que le hace falta acá a esta comunidad pero ellos no están pendientes de eso ellos lo que están pendientes es que les arreglen el problema eléctrico ellos solamente hay informados que hay como 8 o 10 postes sin hacer nada que ellos necesitan esos postes que ellos mismos los van a cambiar para bueno, llevarles el beneficio eléctrico que es imposible que venga el presidente de la república a solucionar el problema a ellos ellos lo que quieren realmente es solucionar ellos mismos su problema con este contacto regresamos a los estudios reportó Pedro Lárez